¿Y cómo ves al pueblo? Qué sé yo, está como más grande, ¿viste? Cuando me fui, esto era la nada, ¿te acordás? Ahora parece una ciudad, qué sé yo, tiene sus cosas, no sé. Es de visto, carajo. Este no había mina que se la resistiera. Ganaba tanto que cada dos por tres le daba un bollo. Che, Pedro, ¿vos te cuidás? Sí, un poquito me cuido. Porque para un artista la imagen es importante, ¿no? Che. Allá en Miami seguramente debes conocer gente famosa, conocida, ¿no? Y sí, ya llevo casi 15 años allá, imaginaste. Permiso, ¿puedo hacer una preguntita yo ahora? Sí, ¿qué querés? Y dígame, ¿por qué se fue usted? ¿Y a vos qué te importa? En serio te lo digo, te lo digo con onda. ¿Qué carajo te importa a vos saber por qué me fui? ¿De qué te sirve? Sabía que te parecía Mussolini vos. ¿Te lo dijeron alguna vez, chiquito? Ahora volviendo. Vos debés haber escuchado una bocha de cosas. Pero, ¿vos sabés por qué estás parado acá ahora? ¿Eh? ¡Contestame, pelotudo! Te estoy haciendo una pregunta. ¿Sabés por qué estás parado acá ahora? Estoy trabajando. Ah, sí. No te hagas el gil que no te queda lindo, Mussolini. La pregunta que yo te estoy haciendo va mucho más allá. ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Vos sabés por qué carajo estás parado acá en un boliche vacío, oscuro, un domingo a la una de la mañana? Eh, sin ofender, Goyo, ¿eh? No, no, no. ¿Entendés lo que te digo? Esa es la pregunta que vos te tenés que hacer. Entonces, ¿para qué carajo querés saber si yo me fui, por qué, si entro, o que salgo, o qué poronga? Bueno, estaba preguntando nomás por charlar. A ver, ¿vos te divertiste alguna vez? Tranquilo, Pedro. Estoy tranquilo, Goyo. Bueno, Goyo, andá a buscar las mesas que cerramos. No, pará, pará, pará. Si es grande para preguntar, que sea grande para responder también. Dejá lo que me diga. A ver, ¿vos te divertiste alguna vez? Pero en serio, ¿eh? Sí, me divertí. ¿Cuándo? ¿Cómo fue? Te está preguntando, contestale. Siempre me divierto yo. Siempre. Sí. Siempre estás divertido. Sí. ¿Ahora te estás divirtiendo? Sí. ¿Vos me estás cargando? No. ¿Nunca sufriste? No. ¿Sabés por qué me fui, Mussolini? Me fui porque se me cantó el culo, boludo. ¡Hiciste bien, boludo! ¡No! ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Pedrito, te llamo una ambulancia!